Siempre y cuando yo demuestre que yo valgo para hacer esa carrera, lo que por supuesto no para tener el dinero y aprovechar esa oportunidad. Y además que quiera hacerlo, tampoco es obligatorio que todo el mundo haga lo mismo, ¿no? Pero por eso digo, ahora, lo otro que dices tú, no, lo otro me parece que es tremendamente negativo y muy español. Yo a veces dudo si hubiera sido más feliz siendo mecánico de coche, sinceramente, que era lo que me gustaba. Pues qué sabes, lo que pasa es que bueno, pues tuve una oportunidad en una generación que era fácil ir a la universidad, hacíamos la prueba de madurez, bueno, fácil, es decir, después de haber pasado la reba y tal, hacías tu carrera normal y tenías la oportunidad de quedarte en la universidad, cosa que ahora no la hay, y hacías tu tesis doctoral, teníamos maestros y bibliotecas allí, un ambiente universitario y tal, y te promocionaba. Esa oportunidad ahora no la hay para nadie, hemos conseguido que no la haya, porque ya se está acabando hasta las últimas en la universidad. Ahora las oportunidades de ser profesor universitario empiezan a ser prácticamente, salvo excepción, prácticamente cero. ¿Qué significa? Que lo hemos conseguido hasta los parcapondales, es decir, las últimas becas, que eran las últimas oportunidades para que la gente quede más valiosa, porque a esa sí que había que llegar con unos méritos importantes. Entramos en la universidad, yo reconozco que entré con una beca de investigación, que bueno, tampoco había que ser un lumbreras, y eso lo demuestra que estoy yo aquí, y luego ibas haciendo tu carrera universitaria, que vuelvo a repetir, no había que ser un lumbreras, tú ibas perseverando y estudiando y haciendo posiciones que eran universitarias y que eran duras y tal, pero bueno, que ahora no hay esa oportunidad. ¿Por qué no hay esa oportunidad? Bueno, pues no lo sé, supongo, porque se ha querido generalizar de tal forma determinado tipo de trabajo, es que es imposible, todo el mundo no puede ser profesor universitario, y ha habido mucha permisividad ahora mismo, y todo eso a base de falsas reflexiones, por eso a mí la palabra reflexionar me da mucho miedo, me da mucho miedo, porque a mí ahora tanta evaluación y tanta historia, es que usted no ha reflexionado suficiente. Mire, yo llevo 40 años dando clase, intento hacer lo mejor posible, me he adaptado a las nuevas tecnologías, creo que soy un profesor competente, probablemente tengo muchos defectos y muchas cosas, me voy puliendo, pero a mí las reflexiones estas teóricas, lo único que me acaban dando es un mareo, y cuando no, tergiversando la realidad. Y ahora mismo en la universidad no hay oportunidades, simplemente no la hay. Yo no dirijo tesis doctorales, porque para qué voy a dirigir una tesis doctoral a un señor, si no va a hacer poder, una tesis doctoral está en función de ser profesor universitario. Y ahora mismo la universidad está colapsada. Como tantas otras cosas en España. Entonces, alternativas de trabajos, porque es que el chaval, hoy en día lo que se encuentra, es con una frustración tremenda. En el momento en que empieza una carrera y dice, bueno, vale, yo voy a matarme o no matarme, a estudiar o no estudiar, pero en el caso de que termine y yo me mate, soy arquitecto, ¿a dónde voy? Lo que te decía yo al principio del programa, Pepa, que muchos de mis alumnos que hicieron carreras universitarias, ahora son de los que ni trabajan. Y muchos de los que fueron por ciclos formativos, pues están con suerte de tener su trabajo. Y es por eso que no todos tenemos que valer para todo. Yo, lo que digo, no todo el mundo tiene que ir a la universidad. Hay otras salidas tan dignas y que un buen profesional de fontanería, pues es una cosa que hoy en día, pues tiene muchas más salidas que un doctor en historia. Lo que pasa es que eso sí que ha estado denostado. Claro. Porque el tema de la formación profesional y el tema, a lo mejor, de todos esos oficios... Yo creo que ha mejorado un poco. Es lo que no se le ha dado, bueno... Yo creo que ha mejorado. Ha mejorado. Quizá la media menos, pero la superior está bastante bien organizada y yo creo que funciona. La formación profesional. Superior. Sí, está superior. Determinados. Yo creo que incluso hay una demanda muy fuerte que no se puede dar porque no hay suficiente. Porque hay gente con notas, aunque... Con muchísimas. Y muy buena gente. O sea, yo creo que la formación profesional sí que... Está cambiando. Y ya va a ser mejor. Y ya va a ser mejor. Lo que pasa es que se ha hecho universitaria. Y eso lo digo con toda tranquilidad. He sido... Yo promotor de un campus con titulaciones muy diversas y tal y sin embargo yo creo que la universidad debía ser otra cosa. Y hay mucha formación profesional dentro de la universidad. Nos pongamos como nos pongamos. O sea, en el fondo hay una formación profesional. La universidad es en un... Yo me atrevería a decir que en un 90% ahora mismo es una formación profesional. O sea, el concepto universidad no existe. La esencia de la universidad se ha perdido. Yo no digo que no exista porque yo no vivo en el ombligo del mundo. Yo vivo en un campus pequeño y tal. Lo que digo es que desde luego no está así. Por lo menos en España las... No es que sea una cosa bollante. Vamos, se le echa bastante que de menos. Bueno, y ahora yo voy. El otro día con el informe ese que os comentaba a vosotros de la OCDE, que lo leyeron precisamente ayer en Madrid, que desmontaron una serie de tópicos. Y uno de los tópicos que desmontó es lo que decías tú, que no tenía a lo mejor el profesorado ese reconocimiento social que debería de tener. Pues fijaros, según el informe este, que son los 34 primeros países del mundo, pues dice que en España la ratio entre el profesorado y el licenciado universitario medio es la más alta de todos los países de la Unión Europea. De tal manera que, fijaros, un profesor de secundaria cobra un 40% más en España que sus compañeros licenciados, que el licenciado en Económica, que el licenciado en Derecho, que el licenciado en... un 40% más. Y un maestro de primaria cobra un 23% más que el resto. Coge más depresiones también, ¿no? Fijaros. Sí, pero también cobra un 40% menos que el compañero maestro de Francia, de Alemania. No, porque en cambio, esa es la relación, fijaros, el 40% más que el titulado homónimo, ¿no? Sin embargo, en Francia, en Alemania y en Suiza, o sea, en la OCDE, cobran, fijaros, los de secundaria un 11% menos, menos que el licenciado en matemáticas, el licenciado en tal, y los de primaria un 18% menos. Y los nuestros, fijaros si es un tópico... Sí, pero a mí me gustaría que este informe comparase el sueldo de un profesor en España y el sueldo de un profesor en Finlandia. Ya, pero... Pero eso no lo compara. Porque si lo comparan... Bueno, pero sí, te voy a dar el dato, te voy a dar el dato, que yo lo tengo aquí. Mira que me pillo con la libre... ¿Cuánto cobra un sueldo un profesor en Finlandia o en otro sitio? Vamos a ver, dice, sueldo medio de los nuevos, los nuevos profesores, los profesores... Esto es todo enseñanza pública, ¿eh? No me meto con los privados, pública. Es igual. Sueldo medio de los nuevos profesores en España. Va en dólares, ¿eh? Voy a decir la cifra en dólares. En España, 35.881 dólares de media. La media europea, la media europea, son 29.123 dólares. Solamente en Estados Unidos, en Alemania y en Holanda, los nuevos maestros cobran más que en España. En el resto, cobran menos. Y te diré, y la misma proporción es en los que llevan 15 años de trabajo y los que cobran el máximo nivel de las escalas. Pues no me lo creo. César, ¿no se lo cree? No, no me lo creo porque yo todos los días... Oye, ¿no será un tópico que nos estamos cargando en este programa? No, porque yo todos los meses tengo mi nómina y yo sumo la nómina y no me salen esas cantidades. Pero tú eres colegio privado. No, no, te lo cobro de la Junta. El concertado me paga la Junta. Y entonces no me salen. Aquí habla de media. De media. No te salen 35.800... Bueno, son sobre 27.000 euros al año, César. 35.000... ¡Ah, cargadad! No, 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 ojo, es que hable de dólares. Dólares, dólares. Es que esos son sobre 28.000 euros al año. Y después... ¿Vas por ahí o no? No, no, los dólares son menos que los euros. Perdón, 28.000 euros. Pero los euros, a ver, el dólar está más bajo que el euro. El dólar está más bajo, por eso son 35.881 dólares. Tienen que ser, sí menos euros. Y 27.000 y pico euros, ¿no? Yo te digo que el profesor en España está mal pagado, está cargado de horas de clase, cargado de horas de clase porque tiene las horas letivas, pero después tú tienes tu trabajo en casa, porque tienes que preparar las clases, corregir, y no está bien pagado, y con recortes. Pero ¿y no estarán peor pagados los otros? ¿No será lo del sabio aquel que de repente vio o qué...? ¿Pero quiénes son los otros? Pues los otros son Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Finlandia, Suecia, excepto Estados Unidos, Alemania y Holanda, que son los que cobran más, en el resto, señores míos, cobran menos. Pero la media europea la darán también en Lituania y en Estonia. Lituania, Estonia y Rumanía... Lituania, Estonia, Alemania, Alemania... Creo que sea Alemania ni Francia... Alemania, Estados Unidos y Holanda van por encima, el resto van por debajo. Pero bueno, que estén bien pagados es una cosa buena. Es una cosa muy buena, por eso... Pero es que yo... Pero puede ser un mito, que están mal pagados. Pepe, pero es que no se está bien pagado, porque lógicamente dice, es que hay otras... Claro, pero no se está bien pagado. Hay mayor carga, nos han aumentado la carga de trabajo. Nos han reducido gente que se va jubilando y que no mandan de nuevo a sustitutos. Por lo tanto, estos niños tienen que atenderse a los otros profesores. Se han sufrido los recortes. Sí. Los recortes. Porque no solamente recortan los funcionarios, a mí también me recortaron el 5% al cobrar de la Junta y después otro 5%. Y después un 7% que me dijeron que me iban a subir y que no subieron. Ya, ya, ya. Entonces, y ahí estamos. ¿Que vamos a tener que hacer otro debate? Pues seguramente. Es decir, que yo rompo una lanza a favor de que el profesorado no está bien pagado. Posiblemente un buen profesor no tiene precio. No tiene precio. Exactamente. Eso de estamos todos de acuerdo. Y la inversión que haga el Estado en enseñanza, que es lo que tiene que hacer, no digo para los profesores, en enseñanza, eso es el futuro de un país. Si un Estado, su preocupación máxima es si los Juegos Olímpicos vienen aquí o bar allí, mal asunto. Señores, muchísimas gracias. César, muchas gracias. Manolo, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, pues ya han visto este debate. Ha sido apasionado y muy, 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 muy interesante. Gracias y hasta el próximo miércoles, si ustedes quieren. Gracias. Gracias. Gracias.